Estamos contentos, ojalá que esto lo aceptemos con humildad, porque no hemos ganado nada, pero sí hemos conseguido agarrar un poco más de confianza. Y primero Dios, este es el camino. ¿Tres puntos que dan confianza en el tercer año? Claro, como te repito, este es el camino, estos tres puntos nos dan confianza para nosotros seguir sumando. Esperamos en Dios tener los pies sobre la tierra y acercarlo con humildad y afrontar el siguiente partido que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo tomas de la convocatoria? Pues sorprendido, la verdad. Hace, te puedo decir, hace cuatro días estaba trabajando en Estados Unidos y después recibí el llamado y la verdad que son oportunidades que Dios te pone. La verdad yo ya había pensado dejar el fútbol salvadoreño, pero Dios sabe cómo me lleva, creo que me abrió una oportunidad y aquí estamos. Y buena noche, ¿eh? Sí, contentísimo, como te digo, ver tanta gente apoyando al equipo. La verdad que nunca había visto un lineño con la afición así y contento porque se mereció esta noche la afición, estos tres puntos.